Entraño mi realidad Sé que no hay nadie en mente Pienso en lo que pensará Yo mismo a mi ser levante Espero que me dices la verdad Como para mentirme O te muero, sabes más de la verdad Pero sé que me han ofendido Espero que me dices la verdad Como para mentirme Como para mentirme Como para mentirme O te muero, sabes más de la verdad Miento cuando digo que estoy bien Y mi corazón no está Miento cuando digo que no te amo Y no es la verdad Miento cuando río, pero lloro De tristeza o de emoción Miento cuando digo que no te amo Miento cuando digo que no te amo Si me lloro, te amo